¿Qué pasa si tú eres una pequeña y mediana empresa que ha sido afectada por las medidas que se tomaron para contener el brote del virus H1N1? Es importante que pongas atención. Es probable que no cubra todos los negocios del país. Sin embargo, es también probable que tú puedas ser sujeto tanto de los créditos que se anunciaron recientemente como los descuentos a nivel fiscal que se darán en las cuotas patronales del IMSS. Bueno, hablemos de los créditos. La Secretaría de Hacienda, la Asociación de Bancos de México y Banco Mex y Nacional Financiera anunciaron 14 mil millones de pesos en recursos tanto para créditos nuevos como para la recalendarización y reestructuración de los créditos de las personas o las empresas que ya tienen contratados. Entonces, por un lado van a ser 5 mil millones de pesos para restaurantes, para negocios dedicados al turismo, no importando qué área. Y para todos aquellos negocios que tuvieron que cerrar por los 10 días o 5 según haya sido el caso por esta contingencia sanitaria, bueno, pues tienen que acudir a cualquier banco que esté participando. Son 11, entre ellos está Banamex, HCBC, etcétera, que pueden apoyarles orientándoles sobre cómo obtener estos recursos que de entrada van a tener tres meses de garantía, digo, de gracia, de capital, van a tener una tasa del 12% que es mucho menor a la que se maneja en el mercado y también, pues van a tener toda una asesoría para que ustedes puedan adquirir los recursos que puedan pagar porque se supone que también estaremos viendo menor liquidez ante un menor número de ventas. También hay otro aspecto que es muy importante para aquellos negocios que están en las zonas más afectadas en cuanto a turismo como es la Riviera Maya, Puerto Vallarta, Baja California, incluso el Distrito Federal que también recibe mucho turismo de negocios, bueno, pues aquí se podrían manejar hasta seis meses de gracia de capital y tres meses de gracia en los intereses. Así que para mayor detalle pueden visitar www.abm.com.mx o www.naffin.com. Aquí es la parte de todos los detalles respecto a cómo obtener estos recursos nuevos y también para recalendarizar o reestructurar aquellos negocios que ya tengan un crédito otorgado y que está vigente hasta el 31 de marzo, que van, digamos, en buen pago hasta esa fecha. Y bueno, ante todo lo que se requiere es tenacidad, que ustedes encuentren en la innovación y en la creatividad y en el apoyo con sus empleados, estrategias que les permitan atraer clientes, recuperar y reactivarse en cuanto a sus ventas e incluso generar promociones que puedan fortalecer su negocio en momentos tan difíciles como estos. Soy Carmen Castellanos, editora del Empresario y nos vemos en una próxima emisión.